Bueno, pues habíamos visto en el video anterior el tema de la energía potencial, la energía cinética. Ahora ya la conservación de la energía, veamos aquí había un pequeño vaso que comentaba que esta era antes de la caída y es justo antes del impacto, la energía que es justo antes del impacto y aquí esta es la energía que es justo antes de la caída. También en el video que he comentado de fuerza había otro gazapillo que es de la fuerza, aquí es F por coseno y aquí es F por coseno, ¿vale? Bueno, entonces la idea ahora es que vamos a dar la energía elástica, ¿por qué? Porque nos interesa absorber toda esta energía que tenemos aquí, en forma de energía cinética antes del impacto, nos interesa absorberla. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mediante algo que sea elástico. Pero antes para ver el tema elástico hay que ver la ley de Hooke, que es de la elasticidad. Y antes de eso me interesa aclarar el concepto de tensión en cuerda, porque en cuerda la tensión en el pulgar comúnmente la podemos confundir. Tenemos un concepto de tensión que es de una fuerza en una cuerda y luego un concepto de tensión que sería de una fuerza a partir de una superficie. ¿Vale? Pues, principalmente para resolver problemas de cuerda, lo consideramos como una fuerza, hablando de forma gorda. Es decir, si yo tengo un cuerpo de masa y me pone este cuerpo de masa M, que está aquí en el aire, tiene una fuerza a peso. Y si yo dejo el cuerpo libre, pues esto cae. ¿Vale? Para que no caiga, pues si yo lo engancho con una cuerda o algo, esto ya no cae. ¿Y qué pasa con la cuerda? La cuerda, la ventaja que tiene es que la fuerza, la fuerza va a ir en dirección de la cuerda. Es lo fácil que tiene la cuerda. Entonces, si yo sustituyo este anclaje que hay aquí arriba por una fuerza, pues la fuerza va en la dirección opuesta a la fuerza que actúa sobre el cuerpo, o el peso. Y la fuerza que actúa sobre el cuerpo, o el peso, comúnmente se le domina como tensión. Esta tensión, pues, es en newton porque es una unidad de fuerza. ¿Vale? Podría ser, por ejemplo, una garrafa de agua que si la sujetamos con una cuerda, pues la fuerza que tiene que aguantar, la cuerda que aguanta la garrafa de agua, pues es igual a la fuerza, el peso, de la garrafa de agua. Por otro lado, también utilizamos el concepto, o el nombre de tensión, quizás, más mal aplicado, intentando decir que es una fuerza de energía cuando estudiamos polea. Si yo tengo aquí un cuerpo de masa M, pues tiene su fuerza peso, si este cuerpo lo sujeto con una polea, o sea, con una cuerda que pase por una polea, la tensión, que es igual que aquí, que en este caso de aquí, la tensión o la fuerza en la cuerda 1 es igual al peso que hay aquí. Como lo que entra en la polea tiene que ser igual a lo que sale, si no hay rozamiento, estamos en el caso ideal de que no hay rozamiento, pues la cuerda 2 tiene una fuerza 2 exactamente igual a esta, que es exactamente igual a esta. Por lo tanto, la fuerza en la tensión de la cuerda 2 es igual a la fuerza o la tensión de la cuerda 1. Esto es interesante porque en poleas, esta polea, si la sujeto a su vez con una cuerda para que esta polea no caiga, pues esta cuerda tiene que aguantar esta tensión y esta tensión. Por lo tanto, aquí en esta polea, que sería una polea fija, por ejemplo, si consideramos que la polea está atada arriba a una cuerda, pues si esta es una polea fija y no se mueve, pues la tensión que aguanta esta cuerda es igual a esta más esta. Por lo tanto, en el anclaje, esta cuerda o esta cuerda va a tener que aguantar 2T, es decir, dos veces la fuerza de peso. Si yo tengo aquí una garrafa de 5 litros, que vamos a ver que pesa 5 kilos, por decirlo de alguna forma, y yo estoy tirando aquí con 5 kilos también de fuerza, 5 kilos pondido de fuerza, por decirlo de alguna forma, pues aquí vamos a tener 10 kilos pondido. Esto también es interesante cuando en escalada o cuando estamos asegurando algo que se sujeta desde abajo. Va a sujetarse desde abajo, cuando pasa por el mosquetón, por este mosquetón, este mosquetón, va a tener que aguantar 2 veces la fuerza que ejercemos aquí. Aquí vamos a tener 2 veces la fuerza que tenemos aquí. ¿Vale? Bueno, pues este sería el concepto de tensión, de tensión en cuerdas que aplicamos alguna vez. Bueno, para el tema de elasticidad, pues quizás lo que vamos a utilizar es el concepto de fuerza partido por una superficie. ¿Vale? Yo tengo una fuerza de Newton partido por una superficie, pues ya el concepto de tensión ya va a ser Newton partido por metro cuadrado. Fuerza partido por superficie. Si aquí da una superficie que es más grande que esta, siendo esta la misma fuerza, pues lógicamente, si esto es constante y lo de abajo es más pequeño, pues esta tensión, la tensión que hay en 2, es mayor que la tensión que hay en 1. ¿Vale? Nosotros podríamos cortar dos cuerdas de diámetro diferente sujetando una cara igual, y la que tiene más sección, más diámetro, va a tener menos tensión que la que tiene un diámetro más pequeñito. Otro ejemplo podría ser si estamos en la playa, y nosotros tenemos una base de 100 kilos, y vamos a suponer que una zapatilla de una chancla o lo que sea de la playa, pues esto medía en 30 por 7 centímetros y medio. Bueno, pues tengo una superficie, esto va a aguantar, el suelo tiene que aguantar esta tensión, ¿vale? Si no, se hundiría. Y aquí, aquí pues la superficie es más pequeña, porque el zapato es menos largo y tiene el mismo ancho, justamente la mitad, pues aquí vemos que la tensión es justo el doble que es lo que tenemos aquí, porque la superficie es justo la mitad, y entonces pues las tensiones con superficies más pequeñas van a aumentar, ¿vale? Pues lo que hemos comentado, se producen efectos de deformación, lo que sería el tema de la arena a la playa, luego tenemos una tensión de rotura, si por ejemplo estamos considerando un material, y le metemos más fuerza por superficie de lo que aguanta ese material, pues ese material se rompe. Normalmente, antes de llegar a la rotura, los materiales suelen tener un periodo elástico. ¿Qué significa esto? Que si la fuerza que aplicamos por superficie es menor que la tensión de rotura del material, pues el material va a recuperar su posición inicial, es decir, es como si estuviésemos en la playa y pisamos la arena, entonces la arena de la playa no es elástica, se forma muy rápidamente, pero si pisamos una vía de madera, ¿vale? O un entablado que se pueden poner en la ducha, normalmente esas tablas ceden un poco cuando cargamos, cuando estamos encima, y cuando dejamos de descarga, la tabla vuelve al estado original. Entonces, esa tabla nos ha superado su límite elástico y recupera su posición inicial. Por último, porque esto ya se alarga, pues como lo que vamos a trabajar con cuerdas, pues interesa un poco el diámetro, la sección de una cuerda. Vamos a alargar siempre en metros, y si la superficie de una cuerda es pi por el radio al cuadrado, pues yo del diámetro lo divido por 2, sería el radio, pues lo pongo al cuadrado porque tiene que estar al cuadrado, y entonces pues la sección de la cuerda es pi por el diámetro al cuadrado partido de 4, ¿vale? Si yo cojo aquí, si yo cojo aquí, diferentes diámetros, más o menos comerciales, lo paso a metros, por supuesto, obtengo la sección, pues vemos como si lo cargo con 100 kilos, tengo 900 y pico N, que serían 900, son 100 por 9,81, vemos que la tensión conforme, conforme aumento de diámetro va a disminuir, ¿vale? Si yo he doblado el diámetro, aquí la tensión no disminuye la mitad, ¿por qué? Porque el diámetro va al cuadrado, entonces, con el diámetro pequeño, con el diámetro pequeño, vemos que la tensión es como del orden de 4 veces, 6 por 4 es 24, esto es un 25, quizás un poquito más, es como 4 veces mayor con un diámetro que es el doble, ¿ok? Y es porque esto va al cuadrado, entonces, cuando yo aquí he doblado el diámetro de 7 a 14 milímetros, pues vemos como aquí la tensión se reduce, entonces, cuando las tensión que se producen en las cuerdas no son proporcionales al incremento del diámetro, no son proporcionales directamente, sino que son proporcionales teniendo en cuenta el diámetro al cuadrado. Bueno, y para no alargar más esto, pues yo creo que ya lo vamos a dejar, y lo vamos a dejar en temas de tensión, y ya pasaremos a la elasticidad en el siguiente vídeo. Gracias.